Padre nuestro, Padre de todos, ven a nosotros, ven a tu reino, Padre nuestro, Padre de todos, reino que no es de este mundo, es el reino de los cielos, vive dentro de nosotros, si sabemos acogerlo. Padre nuestro, Padre de todos, ven a nosotros, ven a tu reino, Padre nuestro, Padre de todos. Es visible y misterioso, está muy cerca y muy lejos, porque comienza en la tierra y se consuma en el cielo. Padre nuestro, Padre de todos, ven a nosotros, ven a tu reino, Padre nuestro, Padre de todos. Es el tesoro escondido, la perla fina y sin precio, Galatien todo lo vende, Jesucristo es el reino. Padre nuestro, Padre de todos, ven a nosotros, ven a tu reino, Padre nuestro, Padre de todos. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre de todos, ven a nosotros, ven a nosotros, Ven a tu reino, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre de todos.